Siempre te esperan a ver más, buscando a ti no sabes ni el dolor. Me extrañó el tono de su corazón, creí que estaba solo y me lo acerció, en este desierto sin velocidad. ¡Chau Buenos Aires! ¡Nos vemos en La Plata! ¡No te preocupes! ¡Todo es siempre, dentro del hogar! ¡No te preocupes de cambiar tu corazón! Si creemos puesto en el grueso del hogar. Desde que estaba solo y un día que me siento Siempre hay como quien me arrepentir No puedo tener que tocar Una cama de arrepentimiento No puedo tener que tocar Porque, teniendo, poniendo y volviendo Y a alzar cuando quieras Siempre te enfrentarás en nada Buscando hacer pasar tiempo Está relajando en tu corazón En esa razón, lo da diciendo No, 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 no Si quiero con quien me arrepentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!